Cuando yo era niña y no entendía razón Miraba al mundo del mismo color Pero en un momento todo cambió Vi como el sol se apagó Fui creciendo y comencé a recorrer Un mundo gris que arrebataba mi sed Este no es el lugar que soñé para mí Pero sé que un día podré descubrir Volver al amor Y veré mañana salir el sol Terminará tanto dolor Sé que al final encontraré una razón Y un camino en el que pueda hoy Volver al amor Y así veré mañana salir el sol Volver al amor Terminará en el mundo Tanto dolor Volver al amor Y así veré mañana salir el sol Volver al amor Terminará en el mundo Tanto dolor Tierra sin parar Tierra sin parar Noche sin dormir Este no es el lugar en el que anhelo vivir Espero que el mundo quiera despertar Y así veré mañana salir el sol Y así veré mañana salir el sol Y así veré mañana salir el sol Terminará tanto dolor Sé que al final encontraré una razón Y un camino en el que pueda hoy Ahora es el tiempo donde puedo actuar Soltar el pasado y dejar todo atrás Sé que un día lograré regresar A ese lugar Que una vez fue mi hogar Volver al amor Y así veré mañana salir el sol Terminará en el mundo Terminará tanto dolor Y así veré mañana Sé que al final encontraré una razón Terminará en el mundo Y así veré mañana el sol Y un camino en el que pueda hoy Volver al amor Y así veré mañana Y así veré mañana salir el sol Volver al amor 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 Gracias por ver el video